Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más Y si como viene, estáis viendo en el título del vídeo y en este caso en partida y en el vídeo Estamos jugando ya el nuevo evento, ya por fin, eh, lo podemos jugar ¡Qué ganas la verdad! Tanto decir de que salía a las 4 y que si salía a las 6 ¡Ha salido a las 3 y 20! ¡Me cago en la hostia! Pero bueno, sinceramente, media hora después, 30 minutos después de publicar este vídeo, chavales, de publicar mi primera partida Estaremos en directo jugando y probando el nuevo evento Así que no me voy a detener más, como digo, ya lo tenemos por fin ¡Qué ganas la verdad! ¡Qué ganas tenía! Y ya lo podemos probar, todo se está listo para toda la plataforma, ¿vale? Está listo para toda la plataforma ¡Dios! ¡Oh! ¡Bonito! ¡No! ¡Like! ¡Suscripción! ¡Oh! ¡Bonito! ¡Vamos! ¡Veaba! ¡De una! ¡Toma! ¡Mira! ¡Eh! ¡Va, perfecto! ¡Nice! ¡Va! ¡Va a saber qué puedes hacer tú! ¡De hecho! ¡Va a saber! ¡Veaba, eh! ¡Lo he dicho, chavales! ¡Ya sabes que un like, una suscripción chavales! Y por fin ya tenemos el evento Sugar Fight Este baja confirmada A ver dónde están mis colegas ¿Dónde están? ¿Vale? Ahí tenemos un chupachup Estamos campeando de primeras ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Buena! ¡Buena! ¡Le he fallado! ¡Le he fallado! ¡Lo infallable al pavo este! ¡Tira para abajo, bro! ¡No! ¡Oh! ¡Y me ha pegado, tío! ¡La gente campeando, bro! ¿Pero esto qué es? ¡Le he spaneo yo, verdad! ¡Sí, lo he spaneo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Vamos! Esperad un segundo, chavales Que quiero sacar una captura ¡Ahí! ¡Bonitico! ¡Vale, ya! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Tío! ¡No me dejan hacer nada, bro! ¡Va! ¡Vean, tú! ¡Me voy! ¡Literalmente me voy a estrellar contra ellos! ¡Vale! ¡Eh! El tema del daño me... Yo me pensaba que matabas mucho más rápido Pero no, es el mismo... Es el mismo daño de siempre, ¿vale? Por cierto ¡Eh! Tenemos la R400 para todas... La R400 para todas las armas, ¿vale? Para todas las armas Por si la queréis coger y demás Y aparte dice que la mira 2.0, tío ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia que hemos pegado! Voy a coger el chupachup este ¿Dónde está? Mira ¡No! Me lo han quitado, tío Vale Si cogemos un chupachup de esos ¿Vale? Unos caramelos de esos Eh... Sumamos un punto Como veis vamos 6-3 Yo sinceramente Soy más malo que nada Tenemos granadas infinitas Como bien podéis ver Y aparte Las granadas No me quitan vida, ¿vale? Eso es lo guapo, tío La partida... ¡Uh! ¿Vas a coger puntos? ¿Vas a coger puntos? Eso era nuestro ¡Ay! Buena Vale Eso es nuestro Así que realmente Si los cogemos No pasa nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí Hemos sumado un punto Eso es Nice Vale, buena ¿Dónde están? A ver Que los quiero ver Tenemos una Una flá por ahí Tenemos una Ahí Venga, perfecto ¿Vale? Nos vamos a meter aquí, eh Nos vamos a meter aquí, chavales Vamos a agondar ¿Dónde está la gente, tío? Mira ese Buena Bueno, por lo menos Nos hemos cargado a dos De momento Vale El tema de la puntuación No está No está disponible ¿Vale? Vamos 11-4 ¡Eh! Una follada Les he estado pegando ¿No? Les he estado literalmente Rompiendo los toques Ah, ese es uno para acá Mira, va A ver si vamos a alguien ¡Eh! Muerto ¡Uh, uh, uh! ¡Bonito! Nice Vale Bien Me gusta Prosigamos De momento me mola, tío No sé, es frenético ¿Sabes lo que te quiero decir? Buena ese ¿Vale? Hemos visto otro al fondo Bien Hostia No lo he visto, hermano Vale Esto me cura Dime por Dios que me cura Oh, no me hace nada, ¿no? Yo creo Vale, no No me hace nada Ok Vale, tengo el pavo ese arriba Me va a picar la ventana No Ah, que eso ¿What? Que eso es un pavo Impresionante ¡No! Estaba detrás del cartel, bro Es que ¿Sabes qué es lo malo del mapa, tío? Que es como muy Es muy grande ¿Sabes? Entonces te puedes esconder En muchos sitios, tío Buah Me quiero meter en surrespawn, bro Vamos a ver si no puedo meter en surrespawn, chavales Vamos allá Vamos allá Vamos a intentarlo, ¿eh? Lo he dicho Todo el mapa es destructible, ¿vale? Como podéis ver ¿Vas a aguantar aquí? Ya, un sexto Dulces puntos ¡No! Me la ha pegado Bueno, tío No se me mola mucho, tío Es súper frenético ¿Sabes? No se me mola Mira, va Vas a estar dos minutos más Y eso O los cinco minutos Que quedan de partida, ¿no? Es que yo creo que No se suman No se suman Hostia La partida Es que duran tiempo, ¿eh? Creo que son once minutos de partida No se me gusta, tío Es súper frenético ¡Oh! Lo tenía detrás ¡Ah! No puedes levantar, ¿eh? Diecisiete once, chavales No puedes levantar Tú, va Va, que esto es nuestro ¡No! ¡No! No puedes levantar, chavales No puedes levantar Va Diecisiete quince ¡No! Seguimos, seguimos Que estamos bien, estamos bien Que vamos a una plaza allí Nice Vale De la puerta no hay nadie Bien Voy a ir con la nomad, ¿eh? Yo creo Sí, sí, sí Voy a ir con la nomad No me sé el mapa, bro No me sé el mapa, tío Dieciocho quince, ¿eh, chavales? Está súper ajustado esto ¡No! Es que literalmente Están escondidos, bro Van entre los edificios Buah, nos remontan Nos remontan Nos remontan, chavales Nos remontan, ¿eh? Buah, nos remontan Nos remontan, chavales Hay que ir juntos Hay que ir juntos, chavales Va, va, va Va, va, va Atrás Muerto Vale Tirado a piña ahí Tirado a flash aquí Vale, aguantamos Nos van a pushear, ¿eh? Eh Muerto Ok Nice ¡No! ¿Desde dónde me ha pegado, tío? No lo he visto ¡Fuck! Va, tres minutos Tres minutos No lo hacemos, no lo hacemos Buena, buena, buena Va, 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 va Confío que soy yo Este Vale Nice No, tío Es que están escondidos Nos están Nos están campeando el spawn ¿Sabes? No sé, tío Os mola vosotros el modo, chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Si os mola, ¿no? Ya sabes que un like Y una suscripción Se agradece mucho, tío ¿Vas a seguir, tío? Tío, no, no Vamos, no creo que siga ahí, ¿no? Sería ser un poco cerdo ¿No crees? No, realmente Si nos ponemos a decir Que eres más cerdo aquí Yo no sé Vale Nice Voy a ir con la Sofía yo, eh Voy a ir con la Sofía yo, chavales Medio camino ¿Vamos? 25, 24 Esto es súper ajustado, chaval Ah, somos 3 para 2 Vale Mirad esto, bro, el mapa Uy Tío Qué mala suerte Vale, píllala, píllala La ganamos, la ganamos La ganamos La ganamos, sí, señor De una La ganamos ¿Dónde está el pavo, tío? Nice hack Madre mía, tío La p... Yo qué sé Se toma esto en serio Vale, pillamos esto Ha sido un buen truco Pillamos esto Pillamos el del medio Vale, vamos Vamos 4 por encima, eh Vamos 4 por encima Ventana nadie Ventanas tampoco nadie Bro, es que están escondidos, bro Están escondidos Están escondidos Míralo Muerto Otro ahí Vale, la ventana está, ¿no? Sí Voy a ver si puedo tirar piña, eh No llega, ¿no? Malísimo Sí llega No Está el puto cárcel en la ventana, bro 28, 24 Estamos bien, estamos bien Que no cojan, que no cojan Que no cojan Un minuto y 55 Me gusta Va No No Va, que no cojan, que no cojan Es muy importante No Buah Buah Voy a aguantar aquí Buena Buena No lo veo, bro Te lo juro, tío No lo veo Vale Por cierto, miradito Chocolate Chocolatito bueno Todo el mapa se puede destruir Es la polla, tío No, bro Es que no puedo ver el mapa Tío, me mola mucho el mapa, tío Y no lo puedo ver porque si me mata Vale, nada, nada Pero va sobrada, eh 29, 26, eh Esto es sobrada, chavales, eh Literalmente tenemos una tula Que no nos la creemos ni nosotros, chavales Facilito, eh No, no, muy fácil, muy fácil Buena Buena Vale, no Está bajo Está bajo Vuestra, vuestra, vuestra Buah, he muerto 15 veces, eh Chavales, soy malísimo Vale Este ya no me mata más Esto lo digo yo Vale Estamos hechos por ahí Nice No Que nos han Nos han remontado Pero Pero qué Pero vamos a ver Que nos han remontado Nos han remontado, chavales Nos han remontado Y vamos a perder Nos han remontado Y vamos a perder, chavales Nos han remontado Que no Que quedan 35 segundos Pero vea por la Vea por la chuche No 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 Vea por la chuche Vea por la chuche Tiene que ir a por la chuche 13 metros 13 metros Esto es mía, mía, mía Mía, mía, mía Buena Buena Mía Uno Queda uno Queda uno 20 segundos Buah, la partida es súper igualada, chaval Buena Le subo, le subo, le subo, le subo Quedan 15 segundos Solo 10 segundos Cuida Que no maten, que no maten, que no maten Oh, párrala No 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 Hemos perdido No No Oh, que mala suerte Que mala suerte Porque no le he matado Chavales, porque no le he matado Porque no le he matado Porque no le he matado Tío, que mala suerte Chavales Buah Nada, pero me ha gustado, eh Me ha gustado, eh Me ha gustado, tío Está muy guapo La verdad GG Me gusta, sinceramente Me ha gustado Este evento Le seguiremos dando caña en directo Como digo, espero que os haya gustado Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el directo Que haré Ahora En 20-30 minutos Os quiero, chavales Nos vemos Nos vemos en el directo, eh Todos atentos Los